Estoy muy contento de hacer un proyecto de escena grande para realizar el barrio de Wario. Tiene una visión para nuestra isla, también la calidad de vida que nos genera está central en los barrios, en las escuelas, en la vivienda de nuestros ciudadanos, en el ambiente total de nuestra comunidad, de nuestros centros de la ciudad. Y el ambiente aquí también, naturalmente, también es un hobby importante en el momento que una persona pasa de un quebrante de salud y también para su familia y están que tienen que atender con ellos. Nosotros estamos en un hospital para curar el hobby de nuestros ciudadanos, pero todo el año estamos mirando más vistos con facilidad. Nosotros deseamos para la calidad que nos queremos tanto para empleados, pero también para los pacientes que nos estamos tratando. Y por el motivo que el gobierno pone como meta grande, el tiempo es en nuestro primer gabinete, para no realizar una renovación de parte existente, pero también una ampliación y visita prácticamente un hospital nuevo. Y después de muchos años, ponen muchos énfasis sobre los sacos, y atraen muchos de cerca. El tiempo es con el ministro Weser, con toda la amenaza de salud pública, con el señor Jaime Falcone, con todo el director de hospital, en el momento 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 en el tiempo, y también a traje duro, y después viene otro director en el otro RAT, pero por eso, con el hospital en el momento 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 en el hospital, que nos opone desde el gobierno anterior, del gabinete Mike Emanuel 1, nuestro Boypa 2 y ahora, nuestra mirada de realizar. Tenemos una discusión sobre si es un hospital nuevo que se viene aquí no, no se quiere que sea un sitio adecuado y no se merece alegría también en cara de todos los lugares, de todos los médicos, 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 de todos los médicos. Y seguro, seguro, mi colega ministro anterior, ministro Fester, también tiene un rol importante en el inicio del proyecto aquí y mi colega Schwengel también tiene la oportunidad con todo su conocimiento de atrás del hospital, de poner también su visión y poner su aporte en la realización del hospital aquí. Un momento grande para Aruba, con un gran orgullo para el pueblo de Aruba, sobre el país de Papia, que traje un hospital nuevo, de Wafna, de caminar en la carretera grande, de llegar a la renovación del barrio, siendo una ciudad, cosa importante para un país para avanzar, porque en Aruba nos notas de Papia, en Aruba es nuestra raza y acepta y deferencia con Tapone, con Aruba. Quiero admirar y apreciar, no solamente durante los meses, pero seguro, seguro, durante estos años de cerca y de todos los niños aquí, que el pueblo orgulloso pone su metanán y trabaja determinadamente para lograr su metanán.